El 9 Hola chicos Es una moneda única La más valiosa de toda la tienda Lo que os pasa es que os da vergüenza decir Que os gusta un programa para niños El profesor aburrimiento ¿Qué estarán trabando estos dos? Debes frotarla y decir las palabras mágicas Amenofis, amenofito Ven que te necesito Es un portal Lo ha debido abrir la bola Natalia, dime que has encontrado la moneda La chelomaquina de chuches de la calle Levante Ya la tengo ¡Están aquí! Nos vamos a la burricuepa La aventura es la aventura Y no puedo esperar Pelicame, ¿por qué no me creo lo que estoy viendo? La bola Dorada Aunque no lo sepáis Sois mis mejores amigos Bueno, los únicos